Te tuve y te perdí Pues ya ni modo Sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estará Al partir Dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no potré Jamás te olvidaré Si quieres regresar Regresaría Recuerda que esperando estaré Porque cuando se quiere Como lo hice Aquí en mi corazón siempre estarás Al partir Dejaste en mi alma tu recuerdo Recuerdos que aunque quiera Yo arrancarlos no potré Jamás te olvidaré Jamás Jamás te olvidaré 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 Gracias.